Algunas comunidades de la costa caribe están enfrentando condiciones sociales críticas en algunas áreas, ya que hay afectaciones que no se han mejorado producto de las lluvias que no han cesado. Esto les ha generado problemas para obtener su alimentación y también en la floración de enfermedades, dijo el líder Yatama Brooklyn Rivera. Hay afectaciones que no se han mejorado. Por ejemplo, en la zona de Huanquimaya lleva casi seis meses bajo lluvia, bajo inundaciones, y no se ha podido bajar el nivel de las aguas, porque siempre viene bajando desde la parte oeste grandes cantidades de agua, corrientes. Entonces, lo mantiene esa zona que es muy baja, siempre llena, llena de agua. Por lo tanto, están sufriendo ahí condiciones muy difíciles, no de hambre y exploraciones de enfermedades, y también sus movilizaciones, porque han afectado sus infraestructuras de viviendas, transporte y otras. Por otro lado, pues, siempre la actividad de pesca está muy bajo el nivel, con costo apenas cubre los gastos operativos, los grupos de pescadores que van por una semana, dos semanas en el mar a hacer sus faenas de pesca, pero tanto la langosta como el caracol, la misma, peces de escama, están muy, muy escasos. Rivera manifestó que otro problema que enfrentan es la migración. También hay muchos flujos de gente, sobre todo jóvenes, que van emigrando hacia el norte, buscando empleo, porque siente que está en unas condiciones sin futuro, como que estamos bajo una oscuridad en el país, y que busca un nuevo horizonte por donde tener acceso a empleo, ayudar a sus familias. Noticias 12, Darlene Tellez